Ahí le va pa' que la baile con Pazami Ay morenita que es lo que tienes, que ya no me puedo controlar Cuanto me gusta cuando menea, tus caderas al caminar Tu sabes que me trae el cuerpo loco, y a mi corazón alborotado Por las noches no puedo dormir, y a ti te tiene muy sin cuidado Por las noches no puedo dormir, y a ti te tiene muy sin cuidado Y es cuando probaré un poco de ti, y es cuando rodearé tu cinturita Y es cuando cortaré de ese jardín, la más hermosa flor de Amapolita Y es cuando probaré un poco de ti, y es cuando rodearé tu cinturita Y es cuando cortaré de ese jardín, la más hermosa flor de Amapolita Ay morenita eres consentida, de todos los hombres de mi pueblo Se les van los ojos cuando miran, tu linda cara y tu hermoso cuerpo Pero eso poco a mi me interesa, yo he nacido por quererte el cielo Contraigo la misión de quererte, me han asignado pa' ser tu dueño Contraigo la misión de quererte, me han asignado pa' ser tu dueño Y es cuando probaré un poco de ti, y es cuando rodearé tu cinturita Y es cuando cortaré de ese jardín, la más hermosa flor de Amapolita Y es cuando probaré un poco de ti, y es cuando rodearé tu cinturita Y es cuando cortaré de ese jardín la más hermosa flor de Amapolita Y es cuando probaré un poco de ti y cuando rodearé tu cinturita Y es cuando cortaré de ese jardín la más hermosa flor de Amapolita